Now, the final movement begins. Lo que tú haces en dos meses, yo lo hago en un día. Sin miedo a la policía, yo se amo de noche y día. Yo soy mi propio jefe, yo soy quien quiere eso. Y es por el culo que está en boca, mi paca siempre crece. Lo que tú haces en dos meses, yo lo hago en un día. Sin miedo a la policía, yo se amo de noche y día. Yo soy mi propio jefe, yo soy quien tiene el F. Y es por el culo que tengo, mi paca siempre crece. Y es una vaina bien, sí, es un flow bacano. Talento quiquellano, con sangre de trinitario. It's all about the money, it's all about the money. Llega a este suáguele, a este maldito piquete. Tú lambriéndole a tu jefe y yo buscando piles de F. El jefe desenfunde, el miedo abunde, que tu coro no se busca. It's all about the money, it's all about the money. Yo soy adicto al olor del dinero que sale del guero. Y como todo un guerrero, yo tengo que mangar primero. Nosotros estamos buscando en todo mes, nosotros estamos buscando diarios para los relata. CREATING MONEY, VIP EN ODA, VEN PARO CENODA. So what you make ain't too much, I can make in one day. Plama high definition, getting money is my mission. Rap is my occupation, Entrini is my nation. Money is the motivation, my flow is revolution. Acción y reacción en búsqueda del millón. Skimas ready, ready, mi gato y money hungry. Más suelto que la atrevi, a mí háblame de money. Oh shit, I'm sorry honey, si no hay money no es money. Es que yo estoy en dinero, no en vainita lobby dubbing. With the money I get the flow, then I flow. With the money, with the money I get the flow, then I flow. With the money, un transformer, what's the offer, de mil a cien, de cien a mil. I'm a motherfucking money machine, cashin, cashin. Que machi a mí, bling, bling, poniendo cuero, sediento, sabe ver de mí, bing, bing. Capiche? Who the fuck you talk, bitch? Crossmore. Las mujeres que ustedes están mirando en la televisión, nosotros la tenemos pa' loco. I can make it one day, so what you make ain't too much. With the money, I get the flow, then I flow. With the money, with the money, I get the flow, then I flow. With the money, it's all about the money. With the money, I get the flow, then I flow. With the money, with the money, I get the flow, then I flow. With the money, it's all about the money. It's all about the money, it's all about the money